¿Qué onda? Bueno gente, acá estamos en otro video más Voy a reaccionar a top 10 casas más caras y lujosas del mundo Así que bueno, vamos a reaccionar a esto, yo ya tengo el video acá Simplemente eso, le quise copiar la idea a Auron Que vi que, bueno, subí unos videos y dije, uh, está buena esta serie Y por qué no la puedo hacer yo, versión argentina, no? Pero bueno, así que bueno, vamos a reaccionar a esto, una vez Este de la primera ya la vi, pero bueno 10. Mansión Tao Huayuan La casa de los mil millones de yuanes Así es conocida desde Ken Jim Hao, vicepresidente de la inmobiliaria Shot Heavis La tasara en 154 millones de dólares Construida en una isla privada rodeada por el lago Dushu Tiene una extensión que supera los 6.700 metros cuadrados La mansión cuenta con 32 dormitorios, 32 baños Y toda su decoración exterior está basada en los clásicos jardines Sufou Patrimonio Mundial de la UNESCO Los ladrillos se fabricaron de manera artesanal Y se cuidó también al detalle la concepción artística de todo el conjunto Respetando siempre, claro está, la esencia de los jardines del este de Asia Qué bueno que está Situada en el gran centro de esquí de Montana Es la propiedad más grande del Yellowstone Club Uno de los residenciales más exclusivos de todo el mundo En medio del hermoso paisaje natural de las montañas rocosas de Montana En Estados Unidos La casa cuenta con 8 dormitorios, 12 baños Está bueno, en la nieve, ahí, drangi Una bodega y también con su propio elevador de esquí Esta mansión en la nieve fue una creación del varón de la madera Tip Blixet Debe ser copado ser aquí Entonces esposa a Edra Pero tras una fuerte crisis financiera en el año 2008 Y después de ser acusados de embolsarse cientos de millones de dólares La mansión pasó a manos de una firma de capital privado Así que si dispones de los alrededor de 155 millones de dólares Que se estima que cuesta Este es tu momento 8. Hertz Castle Esta mansión ubicada en la costa californiana Mandada a construir por William Randolph Hearst Uno de los hombres más ricos de Norteamérica Durante la primera mitad del siglo XX Es una muestra del despilfarro de dinero más extravagante Amigo, no, no, no Amigo, mirad lo grande que es esto ¿Es todo esto o es solamente esto? Para mí es todo esto Muestra del despilfarro de dinero más extravagante Ahí, taca, la pileta 19 salones, 56 dormitorios y 61 cuartos Claro, debe ser esto, ¿no? Pero es como... Moco de pavo Pero además esta mansión está diseñada con todos los estilos imaginables Desde una catedral española a una super piscina Pasando por estatuas griegas, tapices bizantinos No, hermano, qué bueno que está esto Imagínate vivir ahí, amigo Esta obra de arte en forma de casoplón Además, la casa, mansión o palacio O como cada uno quiera llamar a esta propiedad Se hizo famosa por la película El Padrino Y también por hospedar a Winston Churchill O a Jackie Kennedy Qué buena peli, El Padrino, ¿no? Muy buena peli Entre otros muchos destacados personajes 7. Finca Ellison Localizada en Goodside, California La finca se parece más a un complejo habitacional que a una casa Porque cuenta con 10 construcciones Esta mansión de estilo japonés es sin duda alguna una de las más bonitas del mundo Además de adaptarse increíblemente bien con el paisaje La casa tiene muchas ventanas alrededor de la fachada Amigo, las casas asiáticas o China, no sé qué onda, amigos Para mí son increíbles Son como que sencillas, pero a la vez son... Le da ese toque Cabe destacar que no le falta ningún detalle japonés alrededor de la vivienda Incluyendo una casa para el té, cascadas, estanques, un spa Y una piscina que se integra con el entorno como si fuese natural No, amigo, no, 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 no ¿Lo dieron? Qué buena piscina Manísimo chiste Para la próxima me lo ahorro para mí Ya voy a ir mejorando los chistes No, anuncio, no... Yermo de Cambridge Algo que ya de primera se eleva el precio unos cuantos millones Pero además, este edificio residencial no se queda atrás en cuanto a lujos y extravagancias Ya que cuenta con 12 habitaciones Un baño turco Y una plaza de aparcamiento con capacidad para 20 coches Esta lujosa casa dominense le pertenece actualmente al conocido como el varón de acero Laximi Mittal Por ser el presidente y consejero de la Mittal Steel Company La mayor productora de acero a nivel mundial O sea, te perdés ahí adentro Necesitas un mapa Este increíble y lujoso palacio Ahí tenés piscina para rato En Sagaponac, Nueva York Y se extiende sobre un área de más de 25 hectáreas La propiedad tiene 29 habitaciones Un salón comedor de 27 metros de largo Una planta de energía propia Y baños suficientes para darnos una ducha en uno diferente cada día durante más de un mes Ah, tranqui Lunes Bueno, me voy a bañar en el baño de arriba a la derecha Marte Me baño en el de arriba a la izquierda O sea Ya que también cuenta con una cancha de baloncesto Una bolera Pistas de tenis Bueno, una de fútbol, una de fútbol 5 Ahí están los pibes Y después, por si acaso, nos apetece hacer ejercicio Y todo ello por unos 250 millones de dólares ¿Qué más se puede pedir? Cuatro De One Uy, esta está buena, ¿eh? Este palacio posmodero Me suena que es como del GTA, ¿no? Parece Parece Tiene un helicóptero, amigo A ver Está buena Mira Un Rolls Royce Este palacio posmoderno está situado en el lujoso barrio de Bel Air Conocida como la de One o la número 1 Más que una casa Tiene tele Es una lujuria En total tiene 20 dormitorios y 30 cuartos de baño Y es que esta espectacular casa no está pensada para llevar una tranquila vida familiar De ahí que también cuente con una discoteca, un casino y hasta una bolera Solo en Estados Unidos Son otras de las muchas extravagancias que ofrece una mansión donde el espacio es amplio hasta para los vehículos Ya que el garaje puede albergar hasta 30 de ellos Y todo ello por unos más que razonables Ahora empieza lo bueno Uff, que casón La villa Leopolda fue construida a finales de los años 20 Leopoldo II es conocido por la brutal explotación de la gente congoleña a finales del siglo XIX Dejándonos una villa preciosa y un nombre que nos debe de asquear Esta es una de las muchas casas que el rey Leopoldo II de Bélgica mandó construir para una de sus amantes Tiene más de 8 hectáreas, las cuales no tienen desperdicio No hermano, mira, pero igual Para que ir al gimnasio, si querés subir allá arriba, amigo Mira el recorrido que tenés que hacer en la escalera Ahí le van las piernas Se trata de un edificio histórico de la ribera francesa Que, de hecho, durante la primera guerra mundial fue utilizado como hospital militar A modo de anécdota, se rumorea que Bill Gates intentó comprarla Aunque el que más cerca estuvo fue el millonario ruso Mikhail Prokhorov Quien, tras no llegar a un acuerdo, rechazó la... No... Te la creíste de vuelta No, tengo el bloqueador de anuncio De dólares que ya había entregado Dos, Antilia Construida para el hombre más rico de la India Y con el nombre de la mítica isla del Atlántico Sobresale por encima del horizonte en las zonas... O sea, está bueno, pero a mí ya no me gusta esto Es más como el edificio Pero a simple vista ostenta más altura de la que realmente tiene Ya que algunas de sus 27 plantas han sido construidas con doble y hasta triple altura Lo que le da al edificio una dimensión virtual de unos 40 pisos Su precio estimado es de más de mil millones de dólares En sus acabados se han usado los más exquisitos materiales Desde el mármol para sus impresionantes pisos Hasta las maderas más preciosas Que le dan vida a los opulentos comedores A las grandes bibliotecas Y a un centro de rehabilitación Que incluye un gimnasio Varias piscinas e instalaciones para practicar yoga 1. Palacio de Buckingham El Palacio de Buckingham fue construido en el año 1703 Para el primer duque de Buckingham El rey Jorge III adquirió la lujosa propiedad para su esposa Y fue conocido como la Casa de la Reina durante mucho tiempo En el siglo XIX comenzó su ampliación Este increíble palacio tiene 775 habitaciones Incluyendo 188 cuartos para el personal 78 cuartos de baño 52 dormitorios 19 cuartos auxiliares de trabajo Y 90... Mi barrio entero Actualmente está valorado en más de 1500 millones de dólares Aunque es probable que el valor real de la propiedad Sea imposible de definir Ya que este lujoso palacio no está en venta Y forma parte del corazón del pueblo inglés Buenas a todos Aquí Dracotaco Espero que os haya gustado este vídeo Dracoteca Amigo, pensé que era diferente, loco No, pero amigo, muy... Yo estoy re oscuro, ahí me tengo que poner Porque acá, mira Entonces le baja la calidad Pero bueno Ahí está Nos redesenfocamos y grabamos el vídeo así A ver si lo puedo enfocar ahora Ahí va Bueno La verdad las casas son impecables La verdad El que vive ahí la debe estar pasando Bomba No sé cuál fue mi favorita Creo que A ver Tendría que repasar Esta es la que está acá La de la miniatura Estuvo en el... A ver No, esta no Bueno, hubo una Que me gustó bastante Esta, ponerle que fue esta Y listo Esa era mi favorita Yo siempre lo dije Pero bueno gente Si les gustó el vídeo Versión Auronplay Versión Criado a Pitosa y Manao Versión Argentino Versión Trucho Como quieran decirle Dejen su like Si les gustó Dejen su like Su comentario Su suscripción Activen la campanita Porque de esto Voy a estar haciendo más vídeos Y capaz que lo haga alguno en el stream Pasa que la otra vez Quise prender el stream Y desconfigure todo Entonces Andaba re lento Todo Pero bueno Creo que Ahora sí Capaz que haga un streamcito Mañana Que es sábado Mañana es sábado Uh Stream el sábado Puede ser Bueno Puede ser stream sábado Puede ser mañana un stream De reaccionando a esto Tipo Bastante Entonces bueno Gente la estoy haciendo re larga Pero bueno Nos vemos en la próxima Y Chau